Bueno, aquí estamos viendo a la mamá con los cachorritos Estamos en el día número 15 Como pueden apreciar, ya tienen mayor fuerza en sus patitas Ya están empezando a caminar Ya crecieron, ya están más gorditos Ya pueden buscar a la mamá porque ya pueden ver Este es el día número 15 Mira, fíjense como empieza a caminar Antes como que se arrastraban Ahorita ya se sujetan sobre sus cuatro patitas Ya pueden mantener su peso Como pueden ver Aquí hay uno que Y abrió sus ojitos Vamos a ver otro A ver ese que está durmiendo No te enojes No te molestes Miren Ya abrió sus ojitos Bueno, pues ya se ven más Cada vez más 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 clara Más clara ya la raza Más Bueno, ahorita están más Están muy bonitos ahorita Grabaré más o menos en unos Cinco días más Para ver cómo van Por lo pronto Hasta luego No, la verdad 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 No, la verdad